Fernando García de la disciplina de taekwondo. ¿Cómo ha sido tu año deportivo, Fernando, hasta el momento? Bueno, muy bueno. Tuve muchas competencias internacionales, muchos torneos abiertos que nos pagó el ENAR. Viajamos a Las Vegas en febrero. Después hicimos la gira europea por Alemania, Holanda y Bélgica, que en Bélgica saqué medalla de bronce. Después tuvimos el Mundial, que no me fue tan bien, pero fue una muy buena experiencia en México. Después tuvimos el Open de Argentina, que también saqué medalla de bronce, que era un G1 rankeable para el ranking mundial. Y por último el Open de Costa Rica, también saqué bronce. Bien, y ahora nos encontramos casi finalizando el año. ¿Te queda alguna competición, algo por delante? Internacional ya no, pero me queda el Nacional de Cierre, que es un Córdoba, que vamos a tratar de quedar primero para seguir estando en la selección el año que viene. Seguramente, eso es muy importante. Este tipo de ayudas que reciben desde el lado de la municipalidad, ¿habitualmente vos a qué las destinas? Y más que nada al equipamiento mío para la competencia. Protecciones, la ropa que necesito de doborro, ropa de entrenamiento para pagar algún viaje, siempre es una muy buena ayuda.